¡Ah, eh! ¡Cómo se nota! ¡Alexandra lo puso de pie! Y miren, todos nuestros drags en el escenario, señores! ¡17! ¡Nuestros 17 drags en el escenario! ¡Ahí están! Gracias por este espectáculo. Y vamos ya, vamos a la votación, porque ahora queda lo más emocionante, amigos. Ya llegó el momento, esas plataformas, señores, están como escarpias. Así que, ¡uh! ¡Vamos a la votación final! En la mesa, atención, en la mesa de prensa, que están los Quintana. Que están los Quintana como portavoz, como... ¿Con el micrófono están ahí? ¿Los tenemos ahí? Aquí están, aquí están, con Mapi, con Mapi y la portavoz. Mapi, ¿qué tal? Venga, vamos con las votaciones, atención. Mapi, cuando quieras. Un punto para Drag Daphne del Giorgio. Dos puntos para Daphne. Espera, espera, espera. Despacito, un punto para... Daphne. Daphne del Giorgio. ¿Ok? Dos puntos para Drag La Quemona. Dos puntos para Drag La Quemona. Tres puntos para Drag Gio. Bien. Tres puntos para Drag Gio. Cuatro puntos para Drag Vulcano. Cuatro puntos para Drag Vulcano. Cinco puntos para Drag Icaro. Cinco puntos para Drag Icaro. Seis puntos para Drag Fogen. Seis puntos para Drag Fogen. Siete puntos para Drag Valkyria. Siete puntos para Drag Valkyria. Ocho puntos para Drag Ofelia. Ocho puntos para Drag Ofelia. 10 puntos para Drac Ícaro Y 10 puntos para Drac Ícaro Y 12 puntos para Drac La Tullida ¡La Tullida! Y continuamos, vamos a conocer ahora los puntos que nos ha dado la mesa de invitados Con su portavoz, aquí la tenemos guapísima, que bien te sienta el rollo Naira Santana, ahí la tenemos, vamos Naira, cuando quieras 1 punto para Drac Arus 1 punto para Drac Arus 2 puntos para Drac Ícaro 2 para Drac Ícaro 3 puntos para Drac Fogen 4 puntos para Drac Van Drac Ahí están los 5 puntos para Drac Gio 6 puntos para Drac Vulcano 7 puntos para Drac Noa A Drac Noa, a los 7 puntos 8 puntos para Drac Daphne del Giorgio Daphne del Giorgio se va a los 9 puntos 10 puntos para Drac Valkyria 10 para Valkyria, atención Y 12 puntos para Drac Eiko Y 12 puntos para Drac Eiko ¡Drac Eiko, los 12 puntos! Se pone interesante Vamos con la mesa de especialistas Ahí están las Quintana, mirados, que ellos no hablan, ellos todos playback Mira, mira cómo hace playback, mira Arturo es muy guapo, muy bien, muy bien Venga, vamos ahí, con su portavoz Adolfo Martín Muy buenas noches 1 punto para Drac Vulcano 1 punto para Drac Vulcano 2 puntos para Drac Arus 2 puntos para Drac Arus 3 puntos para Drac Siben 3 puntos para Drac Siben 4 puntos para Drac Noa 4 puntos para Drac Noa 5 puntos para Drac Zedlas 5 puntos para Drac Zedlas 6 puntos para Drac Van Drak 6 puntos para Drac Van Drak 7 puntos para Drac Icaro 7 puntos para Icaro Ocho puntos para Drag Valkyria. Ocho puntos para Drag Valkyria. Diez puntos para Drag La Tullida. Diez puntos para Drag La Tullida. Y doce, ¿para quién? Y doce puntos para Drag Acruz. Doce puntos para Drag Acruz. Bueno. Esto está muy emocionante, madre mía, ha habido cambios en lo alto de la clasificación. Ha habido cambios, pero todavía no queda por conocer. A quién han elegido los que han votado desde casa. Todavía no queda por recibir esa información. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Quién nos va a dar el gran ganador de esta noche. Y mientras los quintana nos traen la votación del público, pues yo quiero decir ya quién se ha ganado. El qué? El móvil. El ganador del móvil. El ganador del móvil. Ese móvil, pedazo de móvil. LG 3GG3, gentileza de Moby Star, que en este caso va para, señoras y señores, atención, Pilar Saavedra Afonso de la aldea. Sí, hay Pilar que te lleva el móvil para la aldea. Qué celebran, qué celebran la gente. La aldea la queremos muchísimo. La queremos, es un sitio que queremos más. Aquí está, aquí está. Con el sobre, con vuestras votaciones. Antes de desvelar los puntos de todos ustedes, vamos a recibir en el escenario a los encargados de entregar los premios para que vivamos juntos este momento tan emocionante. Pues sí, vamos a recibir ahora mismo aquí, en este escenario, al ganador de 2014, Grima Siramaeva. Aquí lo tenemos, es un escándalo. Acompañado de la consejera de Cultura, Doña María Isabel García Volta, y el alcalde de nuestra ciudad, Reforma de Gran Canaria, Don Juan José Cardona. A verlos, a verlos, a verlos. Ahí sube la... ¿Es el alcalde? Sí, señor. Ahí viene el alcalde. El alcalde Aladino, por favor, un aplauso para el alcalde. ¡Ah! Y atención, atención, porque esta es la votación del público. Aquí lo tengo, alcalde, ¿qué tal? Me encanta. Vamos a ver. La votación del público, con un punto, atención. Drag Seilas, con dos puntos. Drag Fogen, con tres puntos. Ay, menos mal, que me dejan hablar. Drag Vulcano. Con cuatro puntos. Drag La Tullida, con cinco puntos. Drag Noah, con seis puntos. ¡Ay, tengo emoción! Drag Ícaro. Con siete puntos, Drag Van Drag. Y atención, aquí viene lo bueno. Aquí vienen los cambios, atención. Con ocho puntos. Drag Acrux. ¡Acrux! Ocho puntos para Acrux. Gracias, Janet. De nada, cariño, mi especialidad. Este lo voy a decir bien. Con diez puntos, Drag Valkyria. Y a ver, ¿qué pasa ahora al final? Con los doce puntos, todo tuyo. Doce puntos. Confiaba en tu inteligencia. ¡Drag Eiko! ¡Drag Eiko! Ya tenemos ganadores. En tercera posición, tercer clasificado, es La Tullida. Un aplauso para La Tullida, tercer clasificado. ¡Vamos! ¡Banda! ¡Vamos! Vamos a con la banda como se merece. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto te has invitado! ¡Vamos! Doña María Isabel García Volta, se acerca a nuestra Trag La Tullida. ¡Ay, cómo llora! Segundo clasificado. ¿No? 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 Sería... ¿Qué es? ¿Quién es el segundo? ¿Qué no tengo un monitor? Es que no tenemos un monitor. Dímelo. ¿Es? Segundo clasificado es... ¡Drag Eiko! ¡Qué compañerismo! ¡Qué maravilla! Y ahora sí... Por favor... Recuérdanos. El momento de la noche. Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2015. Drag... ¡Valkyria! ¡Valkyria! Don Juan José Cardona se acerca a nuestra Trag La Tullida. ¡Entrega el premio Aladino! ¡Nuestro gran ganador! ¡Ay, cómo se quieren! ¡Ay, cómo se besan! Nos vamos a despedir ya con la actuación del ganador, como es tradición. Ha sido un placer, Yanely, la verdad. Para mí, ni te cuento, Arturo, ha sido un compañero genial. Te lo digo con el corazón en la mano. De verdad que sí. He disfrutado de ti muchísimo y estoy segura de que todos también hemos disfrutado en esta noche mágica de la Gala Drag de las Palmas de Gran Canaria. Pues nada, despedirnos ya y que disfruten también de esta noche. ¡Disfruten de la actuación de Valkyria! ¡Buenas noches, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Las Palmas de Gran Canarias! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos. ¡Hasta luego! La historia es que hizo un trato para salvar a alguien a quien quería. Durante el día sería normal. Ver de noche en presencia del mal. El motorista aparecerá. Y cuando lo haga, destruirá a todo el que se lo merezca. ¡Adiós! ¡Adiós! El motorista verá. ¡Adiós! 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 Enciende la despierta Enciende la despierta